Hola mis queridos honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir esta espátula dorada gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, simulador de comedor, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás llenar un medidor de UGC, puedes llenarlo jugando, cada segundo, da 5 puntos, o contribuirle a 1 punto por contribución. Cuenta con 3000 copias. Espero muchos lo puedan conseguir. Hasta pronto. Chau.